La reina Leticia recibe un nuevo desprecio por parte de los borbones que no podría perdonar. No hay paz en la familia real. Tras unos días de descanso aprovechando el puente de diciembre la reina Leticia debió regresar a las obligaciones marcadas en rojo en la agenda institucional. Ayer mismo, la soberana acudió al 75º aniversario de UNICEF el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el cual tuvo lugar en el Caixa Forum de Madrid, organismo del cual fue elegida como la honorable presidenta en el año 2015. A través de un sentido discurso, la madre de la princesa Leonor y de la infanta Sofía quiso destacar los logros de UNICEF España y todo lo que aún resta por hacer en favor de los niños, puesto que la crisis sanitaria mundial significó un fuerte bache del cual es necesario salir rápidamente. Junto a ella estuvieron varias personalidades famosas que son embajadores de la organización sin fines de lucro, tales como David Bisbal, Juanma López y Turriaga o Teresa Viejo, quienes también destacaron la importancia de realizar un trabajo conjunto y continuo que permita borrar las brechas sociales. Pero, lamentablemente, la esposa de Felipe VI no puede disfrutar de un día de paz sin que las polémicas recaigan en su vida como una persistente tormenta. ¿Se trata de su look? No. Una de las pocas veces que el estilo de la consorte no fue cuestionado habría sido en esta ocasión, ya que deslumbró con un estilo que reunió a tres marcas internacionales, Carolina Herrera, Ogo Boss y Magritte. Su Majestad dejó en claro que no quería quitar el foco de la atención al motivo central, el bienestar de las infancias. Lo que sucedió se trata de algo familiar, un tema que corroe a la Casa Real por dentro y es la gran diferencia que muchos integrantes del linaje hacen con la reina Leticia o con sus parientes más cercanos. Según se pudo conocer, Carla Vigo, hija de Erika, hermana de su Alteza, comenzó a seguir en redes sociales a los sobrinos políticos de su tía, Victoria Federica y su hermano Felipe Juan Froilán. Pero, lamentablemente, esta acción que podría suponer una gran unión familiar a futuro no fue valoradora por los Royals, ya que no devolvieron el follow a la querida sobrina de la reina Leticia. Para los especialistas se trata de una cuestión de sangre, puesto que la actriz nada tendría que ver con ellos, no obstante, también se podría tratar de un descuido o un pequeño despiste de los hijos de la infanta Elena. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.